Carola Julio se separó y publica fotos con nuevo galán en Punta Cana. La separación de Carola Julio y el empresario Rodrigo Danús, luego de más de una década de matrimonio y un hijo de siete años, era comentada en el mundo de los eventos antiaguinos. Hoy la cuarta la confirma. El diario explica que el quiebre matrimonial entre la periodista y el empresario fue hace un buen tiempo, pero que ambos siguieron compartiendo en la misma casa y muy unidos. Carola nunca nunca ha sido abordada por el tema en sus entrevistas en medios escritos ni en sus participaciones televisivas, tampoco contestó el llamado del diario. Sin embargo, diversas fuentes citadas por la cuarta confirman la información. Una amiga de la periodista, que prefiere mantener su nombre en reserva, comenta, hace un par de meses me la encontré y me contó que estaba separada, así, muy normal, entonces la novedad es que ahora se supo en los medios. En tanto, Cristian, Chico, Pérez, amigo del ex rostro de programas como Primer Plano y SQP, agrega, sabía que estaban separados, que la Caro estaba en otra cosa. Somos bien amigos y cachaba que hace rato que estaban separados. En tanto, Carola ha publicado en su Instagram fotos junto al ingeniero comercial Ferencz Psellers Kovacs, la última fue hace muy poco, junto a otros amigos en Punta Cana. Los seguidores de la periodista han supuesto que Délars es su nueva pareja. Qué lindo tu nuevo amor, Carolita, hace tiempo que se te veía, qué bueno que la vida te da una nueva oportunidad de ser feliz, es la frase que posteó una de sus seguidoras y que grafica el tono de los comentarios.